Ahora te voy a dar ocho claves para conseguir un peso saludable. Primero de todo, es imprescindible que cambies tu rutina. Apúntate un estilo de vida saludable, realiza actividad física moderada unas tres veces a la semana, entre media hora y una hora de duración y respeta las horas de sueño, que deben ser entre unas 7 o 8 horas. Todo esto es básico para que te sientas bien por fuera y por dentro. La segunda es que no te dejes engañar por regímenes o dietas milagro. Piensa que las varitas mágicas no existen. Una manera de detectar una dieta fraudulenta es si te prohíbe consumir algún tipo de alimento sin que padezcas ninguna enfermedad o alergia o intolerancia a él. La tercera es que en lo equilibrado y simple está la clave. Se fiel a la dieta mediterránea. Incluye las raciones recomendadas para cada grupo de alimento que hemos hablado en puntos anteriores del curso. Combina los alimentos ricos en carbohidratos complejos con verduras y hortalizas. Prioriza las piezas de fruta enteras a los zumos. Evita los alimentos superfluos ricos en grasas y azúcares. Modera tu consumo de carne e incluye más consumo de pescado en tu dieta. Hidrátate con agua aunque no tengas sed. Recuerda que si esperas a beber cuando tienes sed el proceso de deshidratación ya ha empezado. La cuarta es que respetes los horarios de las comidas e intenta comer cada 3 o 4 horas realizando un la comida, la merienda y la cena por ejemplo. De esta manera evitarás picar entre horas porque te sentirás saciado a lo largo del día. Si piensas que saltándote el desayuno, el almuerzo o la merienda vas a adelgazar estás equivocado porque tu cuerpo siempre necesita energía para realizar sus funciones y al estar varias horas sin comer si no dispone de la energía suficiente en la sangre tirará de las reservas energéticas de emergencia como las grasas pero también de las proteínas con la consiguiente pérdida de masa muscular y como el músculo es un tejido activo cuanto menos masa muscular tengamos menos calorías quemaremos. Es decir, nuestro metabolismo se ralentizará. La quinta es que procures incluir todos los grupos de alimentos en las comidas principales como la comida y la cena. Una comida y cena completas deberían constar de verduras y hortalizas más pasta, arroz, patata o cuscus o legumbres más un plato proteico que puede ser carne, pescado o huevos y para finalizar de postre fruta o yogur desnatado. Vemos que en la cena sí que se pueden comer carbohidratos pero en menor cantidad que en la comida. Lo importante está en las raciones. La sexta es que utilices cocciones sencillas pero a la vez sabrosas a la hora de preparar los alimentos como por ejemplo la plancha, el papillote, los salteados con poco aceite o el vapor. La séptima es que moderes tu consumo de aceite y a poder ser que éste sea de oliva virgen o virgen extra. Y para finalizar el octavo consejo es que para los excesos puntuales como después de navidades o vacaciones de verano no caigas en las trampas de las dietas milagro. Continúa con tu pauta de alimentación normal reduciendo las raciones.